Música Organizamos un encuentro que es el séptimo Conectarte que es un encuentro que tiene por objetivo fundamental visibilizar las experiencias que en el campo de la educación artística se hacen en todas las escuelas secundarias de la provincia. Año a año este encuentro fue creciendo y hoy encontramos al séptimo con 900 estudiantes en los dos días. Hay muchas experiencias en danza, en teatro, en música, audiovisuales y artes visuales. Artes visuales, aparte de traer las producciones que hicieron en estos meses, que va del 2018, también trajeron para hacer producciones en vivo. Aquí estamos con los chicos de tercer año, haciendo un mural efímero, una técnica de trenzado con material reciclado, con fiselina, con restos que quedaban de telones y de otras obras que se hicieron en la escuela. Estamos trabajando también cuestiones de vanguardia, vimos el presionismo, a los chicos les gustó mucho la noche estrellada de Van Gogh. Entonces, bueno, tomamos la idea ahí e hicimos varios bocetos que tienen que ver con los colores de la bandera, con mostrar también la identidad nacional. Para el montado del bastidor estamos utilizando las técnicas que tienen que ver con el tejido de nuestras culturas. Es la técnica del tejido de Totora, de la cultura COM, que lo estamos haciendo aquí en una malla y en vez de usar Totora usamos las tiras de tela vegetal. La terminamos ahora, la mostramos aquí en el Conectarte y la semana que viene la estamos montando en la escuela para que disfrute toda la comunidad. Este es nuestro primer proyecto con esta profesora. Queríamos presentar algo, digamos, que tenga que ver con los colores de la escuela, sino también de la bandera. Nosotros lo que hicimos fue hacer diferentes bocetos, todos los alumnos hicimos diferentes bocetos y teníamos que elegir uno nomás de esos. Ya teníamos planeado hacer con los tejidos, hacer tejidos con tela vegetal y todo eso. Leonardo Rollo, que es nuestro profesor de arte regional y latinoamericano. Él nos enseña lo que es nuestra cultura, los COM, WICHI. Estuvimos planeando desde el principio de año ya y mientras íbamos haciendo los bocetos y todo eso, digamos, unos tres meses, digamos. Me encanta a mí porque a mí también me gusta bailar, pero otros géneros, digamos. Y también me gusta cantar y todo eso. Mostrar el arte, eso es muy bueno para mí. Por eso yo elegí arte y diseño. ¡Gracias! ¡Gracias!